Música Cambio de frente de nuevo, poco a poco, la selección Colombia sub-17 femenina avanza en el objetivo de darle forma al equipo que representará al país en el mundial en la categoría, por ejemplo, en Bogotá se realizó otro microciclo de trabajo Vamos mejorando la forma de correr La selección femenina sub-17 dirigida por Didier Luna continúa con la preparación para el mundial de Uruguay 2018 En la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, allí, se concentraron 22 jugadoras para este cuarto microciclo de preparación Es un orgullo representar a nuestro país, vestir estos colores y sobre todo ir a dejar el nombre colombiano La gran expectativa que tenemos cada una de nosotras jugadoras es ser mundialistas, quedar campeonas El técnico Didier Luna es consciente de la responsabilidad que tiene al frente de la tricolor Por ello le pido a la Federación buscar tres partidos amistosos con selecciones de alto nivel para joguear al grupo mundialista que tiene Cacilis Ya tenemos, digamos, en un 95% del grupo que va a estar en Uruguay Estamos empezando a implementar una serie de situaciones Porque vamos en representación de Colombia, va a ser la primera vez, digamos, que va un grupo tan chiquitico a un mundial El conjunto cafetero formará parte del grupo de, junto a España, selección campeona de Europa La República de Corea, que avanzó como segunda de su grupo Y Canadá, el único equipo que ha conseguido tiquete para todos los mundiales La Copa Mundial de la FIFA Uruguay 2018 tendrá lugar del 13 de noviembre al 1 de diciembre de este año Desde la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, Carlos Armando Gómez, teléfono que anote Gracias, Cardinals Gracias, Cardinals